Llegó el momento de que llames para participar por el viaje a San Martín de los Andes Una semana para cuatro personas en el Rotui Apart Hotel Es el momento, es ahora, es más Es ahora o never Reiteramos la pista solo porque somos buenos Por favor No es un invento argentino No, listo Empieza a llamar ya, eh 51670100 Es el momento para que vos A vos te hablo ¿Vos? ¿Ya puedo llamar? No, vos no Con que repetí mi teléfono No, 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 no Dale, que quiero ganar No, no Vos no Yo dije, vos No puede, no puede Sacate la gorra Sacate la gorra ¿Tiene hora, Minion? ¿Tiene hora? Sí Son las 8, 2.43, 7, un circulito 5 ¿Y la temperatura? 0, 8, 2, 2.43, 7, circulito 5 Lo saqué del canal de TN O sea, son 8, 43 y 5, 6 la temperatura El circulito dice por lo de la temperatura Claro, claro Ah, claro No sé qué canal es este Dios 99, 9 La siguiente Vamos a ver a ver el día Gracias.